En la ciudad de Roldán charlamos con Analia Robledo, la profe de entrenamiento funcional del Club Punta Chacra. Nos habla de la actividad que buscan en el club, los días y horarios en los cuales se entrenan y cómo inscribirse en dicha institución. Esta actividad es una fusión de entrenamiento, yoga, atletismo. La damos los martes y jueves de 18.30 a 19.45. ¿Y cómo viene de momento aquí la actividad y la concurrencia? Empezamos la semana pasada, así que todavía es muy nuevito, pero bueno, estamos esperando que la gente se agregue, que venga a entrenar, que está bueno entrenar en el club. ¿Y cómo es el tipo de entrenamiento que ustedes realizan aquí? Es bien funcional, bien funcional, bien movidito. Y es para todo tipo de edades y eso está buenísimo. ¿Y actualmente más o menos cuántas personas concurren aquí a la actividad? Empezaron seis. Y bueno, vienen de a poquito, se van sumando. ¿Y para hacer esta actividad hay que ser socio del club? Hay que ser socio del club, sí. ¿Nos podrías hablar un poquito del método de inscripción, Analia? Mira, simplemente tenés que ser socio del club, la cuota sale 1.400 pesos, la cuota de socio creo que sale 400 pesos por mes, así que es accesible para todos. Bien, Analia, te dejo el micrófono abierto para que invites a la gente para poder realizar esta actividad. Simplemente invitar a todo el barrio de Punta Chacra que se sume para que venga al club, que está buenísimo poder venir a entrenar en este maravilloso espacio verde. ¡Gracias! ¡Gracias!